La época del terror Uy, uy, uy Pues ahora sí, ya estamos todos listos Los dejamos acá con el locutor El Eso London Es el circo Desde Circo London ¡Vámonos! Ladies and gentlemen Welcome to the Sonic Circus of Inzonity Abolish the unrelenting silence And give in to our magnificent ringmaster of hysteria This is his chaotic reality This is his display of pleasure This is his delirious show Will you stand his ordeal? Welcome to the Great Zonny Show Deal Welcome to the Great Zonny Show Hola, hola, ¿qué tal? Buenísimas noches Para todos ustedes Desde la base Escándalo Queremos agradecer la invitación A Saúl Leobardo Castelán A DJ Piraña A Marbe DJ Claro que sí David Watts DJ Korts Rudo Energy Toda la bandita que está presente Hoy aquí en el backstage Nosotros somos la frecuencia De Modern Movimiento London Beat Directamente desde el sur De la Ciudad de México Para todos ustedes Bienvenidos Bienvenidos Que se diviertan Vamos a cotorrer el chido esta noche Esta noche Iniciamos Juan Carlos Ramírez Él es DJ Leo London Beat Él es DJ Leobardo Castelán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Saludos. para toda la banda de Huehuetoca. para el bar de Huehuetoca. para el bar de Huehuetoca. para la banda de Huehuetoca. LaoudewitnessIA. que conduce, para la banda de Huehuetoca. Estudio Saludamos a Julio Vos Y a toda la página De Freddy García DJ Saludamos a Cuscoca Y a toda la banda de Generación Tecno Para Mercedes Castillo Saludos Escúchalo Esto es Logo Beat Angel Saludamos a Victor Hugo Sánchez Juárez Saludos para Juan Merlin Saludamos a Eugenio Morgan Para ese Ken Anteriormente el Power Ranger Rojo Ahora si no le quitaste el celular a tu chavo Bruto Energy Botarvos Rotterdam Saludo para las colorinas que están allá afuera Saludamos a Cuscoca ن Prourdilla Saludamos a Arleth Dailin Besitos de amor Gracias Te mandamos un abrazo Para Francisco Ponce La banda de soporte industrial Para Tere Muñe Y su hermano Escucha Ok, a lot of people in the house I said go left 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 Saludamos a Omar Pérez Saludos desde Tecamax Siempre apoyando a Escándalo Garfield Mix y London Beat Muchas gracias Omar Saludos En Catepec presente Para Miguel Casero Para Luisito Bautista Marco Díguez Julio Bos Para Marco Maya Saludos desde Tecamax Saludos desde Tecamax Contreras A toda la gente de Jamel Tierra Unida Siempre apoyando la frecuencia Y animó en el movimiento Loco Bip y Luisito Bautista La UCC presente No Saludamos a Garfield Mix, a Cuscoca, toda la gente de la UCC Absurdo de la Ciudad de México, para Bocho López. Para la Morraski, allá en casita, saludos. D.J.s, these days, they want to be a rockstar, with motherfucking idiots that can't play the guitar. D.J.s, these days, they want to be a rockstar, with motherfucking idiots that can't play the guitar. D.J.s, these days, they want to be a rockstar, with motherfucking idiots that can't play the guitar. The girls come to play, the money's okay, got everybody thinking I'm super D.J. D.J.s, these days, they want to be a rockstar, with motherfucking idiots that can't play the guitar. D.J.s, these days, they want to be a rockstar, with motherfucking idiots that can't play the guitar. D.J.s, these days, they want to be a rockstar, The girls come to play, the money's okay, got everybody thinking I'm super D.J. Saludamos a Alberto Castillo Castro, para Julio Voz y todo el staff técnico de Master Sound. ¡Escucha! ¡La frecuencia! ¡London Beat! ¡Súbele! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Para toda la banda de las cinco de febrero y los ministries! ¡Para Jesús Foster! ¡Para Mac Rodríguez! ¡Para Mac Rodríguez! ¡Toda la banda de Zona Industrial! ¡Para Manuel, del equipo joven de Contreras! ¡Juvens! ¡Saludos, Manuelito! ¡Para el S-Guaz! ¡La estación Várez Villar! ¡Saludos! ¡Ricardo Rosas! ¡Bienvenidos esta noche! ¡Sigue! ¡Para los pequeños del amor! ¡Panchito Odioso! ¡Para los pequeños del amor! ¡Panchito Odioso! ¡Panchito Odioso! ¡Panchito Odioso! ¡Panchito Odioso! Y este tema va dedicado para toda la gente al sur de la Ciudad de México con la frecuencia de Moda en Movimiento esto es... ¡London Beat! ¡Arriba, arriba, arriba! Y esta noche saludamos especial a nuestro amigo DJ Prox y toda la gente de Zona Activa Radio. La parte de Bocho López y la gente de London Beat. Las ruedas con la larga 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 no llegan tan tarde como las ruedas cortas. Este aspecto de un sonido se llama frecuencia. La parte de Bocho López y la gente de Zona Activa. Saludamos a Eliú Flores Mendoza. Muchas gracias gordito. Chido por ese parote. Arleta y Lim. Le mandamos un besote. Nuestra camarógrafa. Esta noche en la frecuencia de Modern Movimiento, Juan Carlos Ramírez, DJ Leo. Y a mi amigo Joe. al 4-7 y a la amiga escandalosa Dancer de parte de Gus Coca. ¡Saludos! Para Mercedes Castillo, Rocho López, Alberto Castillo Castro. ¡Escúchalo! ¡Síguelo! ¡Gracias, Gus Coca! ¡Gracias! 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 Saludos para Jocelyn y toda la bandita de Tecama Mandamos un saludo especial para Paola de Parque de Juliux Saludos Paola Saludos a toda la gente de Nicolás Romero Para Taco Tapia, bienvenidos Saludos a toda la gente de Nicolás Romero 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 Queremos saludar a Mr.Fantasy Discoteque presente esta noche, para Ricardo Rosa, saludos, Jorge Martínez, Omar Pérez, Juan Carlos Núñez, para Gus Loca, para el Rudo Energy. Saludamos a Paola Mora, siempre apoyando a DJ Leo, un fuerte abrazo para Elihu Flores, buena rola. Saludamos a Chloe Sánchez, sonido a London Beat, los seguimos a distancia, te matamos un abrazo. Un abrazo, Chloe. Mandamos un saludo para Arleth y para Elihu, que ya nos están viendo ahí en casita. Saludos. Omar Pérez, siempre en London Beat. ¡Suscríbete! 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 Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ese de lengua ya es en persona, ¿eh, Lalo? Saludamos a Lalo Plata, no cabe duda, siempre mezclando chingón, el buen amigo Juan Carlos. Saludos de tus amigos de sonido Maxwell. Saludos para Yvette Gómez. Saludos a toda la gente hasta Querétaro. Para toda la gente de Temuallita la Bella, para Mandolo. Saludos. La frecuencia de Moda en Movimiento esta noche. De Juan Carlos Ramírez. DJ Leo. Muchas gracias, Manuel Juventz, el equipo joven de Contreras. Arriba. Síguelo. Montarvos Rotterdam. Prudo Energy. Para nuestro amigo, BJ Julzai. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres algo más? Saludamos a Takeshi, toda la gente de Tentango. Y con este tema queremos saludar a toda la gente de DJ Magic Studio. Agradecemos por la invitación esta noche para Marbe DJ, David Watts, Saúl y Leonardo Castelán, esta noche escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 Escucha esta noche, buena música. La frecuencia del modo en movimiento. DJ Leo. ¡Suscríbete al canal! 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 Puro poder holandés, Freddy García, saludos. Buenas rolas, lo mejor de lo mejor, checando la transmisión desde Michigan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, mi amor! ¡Te mando muchos besos! ¡Te amo! ¡Saludos, Rudo Energy! ¡Gracias! ¡Gracias, López! ¡Saludamos a Juliana Apleu! ¡Gracias, López! Parece el talibán de la cantera, para Gerardo Martínez, saludos. para Joaquín y Marco la estación barbillar saludos parece Apache y los cuellos negros Charly González, saludos para S23 mandamos un saludo especial bienvenida gracias por sintonizarnos y esta rolita quiero que se llene toda la pantalla de esos mencorazona esta noche esa rolita está chula está chingona quiero que se encorazona para el DJ Leo la frecuencia dejó de movimiento esta noche en DJ mira que bonito se ve la pantalla esta noche bienvenidos suele suele la la Esta noche con la discoteca móvil de moda Escándalo y la frecuencia de moda en movimiento esta noche presentes para ti en DJ Magic Studio Esto es la frecuencia London Beat Arriba, arriba, subele Mira que bonita se ve la pantalla facebookera esta noche Llena de likes y besos en corazón Mira, chido a toda la banda Que nos está sintonizando esta noche Gracias, bienvenidos Juan Carlos Ramírez DJ Leo ¡Síguelo! Para toda la bandida de la UCC Azul de la Ciudad de México Y Juan Carlos Muñez ¡Saludos! ¡Chécalo! Saludamos a Yayo ¿Cuál está el saludo, bro? ¡Buenas rolas! ¡Síguelo! Saludamos a Yayo Mandamos un saludo especial para el hermano Maya, el triste, para el hermano Jimmy. ¡Síguelo! 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 ¿Qué le puedo decir, amigos? Fuerte los aplausos a los amigos de London. ¡Síguelo! 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 Es lo que necesitamos aquí en la página porque ya se vienen los eventos. Necesitamos música fresca como la que presentaron los amigos de London. Les agradezco que hayan venido. ¡Síguelo! 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 ¡Síguelo!